Yo era cantante, yo fui cantante de brindis ¿En la actualidad qué se dedica a vendiendo papas o qué? Pues vendo papas, vendo de todo ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues sí, a veces las papas dejan más cuando se vende Por eso me salí ¿Cuánto ganaban el grupo? Ah, pues nomás me daban mil pesos Que solo estoy aquí y me hace tanto daño Te juro que te amo, afuera está lloviendo ¿Soy yo o no soy yo? Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Esperaré Esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti más soy queriendo No olvides que no existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y esto es Atributo Internacional Si alguna vez Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres No olvides como solamente a ti No olvides que en el mundo existe alguien Que te esperaré Que te espera y te acepta Tal como eres Tan enamorado Tan enamorado Pará Te esperaré Tu espéras Te esperaré Y eso es lo que nos parece Y eso es lo que sea Gracias.